El reino de Dios se establece sobre esta ciudad, el reino de Dios. Y cuando el justo prospera, el pueblo se alegra, un río de gozo inunda la ciudad. Y se pulverán los yugos, se rompe la maldición, porque el poder de Dios está aquí. Porque el poder de Dios está aquí, y nada podrá parar su gloria. El tiempo se irá al lado, levanta tu voz para proclamar. En su reino se establece en la ciudad de Oaxaca. Cristo reina con poder, Cristo reina con poder, Cristo reina, reina con poder. Y cuando el justo prospera, el pueblo se alegra, un río de gozo inunda la ciudad. Se van a romper los yugos, se pudrirán los yugos, se rompe la maldición. Porque el poder de Dios está aquí, porque el poder de Dios está aquí. Y lo decimos. Cristo reina con poder, Cristo reina con poder, Cristo reina, reina con poder. Y lo vamos a confesar, que no hay otro nombre como este nombre. Toda rodilla se doblará ante este nombre, toda lengua confesará, que Él es el Señor y lo gritamos. Cristo, Cristo reina con poder. Cristo reina con poder, Cristo reina, reina con poder. Cristo reina con poder, Cristo reina, reina con poder. Vamos Oaxaca, dilo. Cristo, más fuerte, Cristo. ¿Quién escucha tu voz? Es. Eso.